Buenos días chicos, ¿se me escucha fuerte y claro? ¿Se logró visualizar el PPT? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto, gracias chicos, gracias. Muchas gracias. Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a desarrollar este capítulo número 10, titulado Reproducción. Recordarás que en la semana 1 habíamos hablado de las diferentes características que presentaban los seres vivos. Una de estas características era la reproducción. Que es el medio natural por la cual nosotros perpetuamos la especie. Mediante esta función, los seres vivos podemos formar nuevos individuos semejantes a nosotros mismos. Es así que en cuanto a la reproducción, la reproducción puede ser a su vez una reproducción asexual como una reproducción sexual. Son dos tipos de reproducción, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia chicos entre una reproducción asexual y sexual? Perfecto, entonces. En una reproducción asexual, en una reproducción asexual, interviene un solo progenitor. Por lo tanto, decimos que no hay participación sin participación o intervención de gametos. ¿Listo? ¿Está bien? En cambio, en la reproducción sexual, ya vamos a hablar de la intervención o participación de gametos. ¿No? Hay participación de gametos. Y claro está que el presentar una reproducción sexual va a traer ventajas respecto a la reproducción asexual. Esa ventaja es lo que por ahí he leído en uno de tus compañeros, y es que la reproducción sexual garantiza algo, la variabilidad genética. La variabilidad genética de la especie. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta aquí tenemos claro, ya de manera bastante general, los tipos de reproducción y qué ventajas traería la reproducción sexual respecto a la asexual. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a hablar de la reproducción asexual, ¿no? Qué tipo de reproducción asexual está presente en los seres vivos. Y terminaremos la clase desarrollando la reproducción sexual en plantas y en animales. ¿Y cómo es que con esta reproducción sexual es que hay la variabilidad genética? ¿De qué manera? ¿Dónde exactamente ocurre esta variabilidad? Muy bien. Perfecto, chicos. Hacemos captura para ir a la siguiente diapositiva. Muy bien. Perfecto. Vuelvo a recalcar, chicos, si hubiese alguna duda, interrogante, por favor, indícamelo a través del chat, que yo estoy atenta al chat ya que estoy conectada con dos dispositivos. Muy bien. Perfecto, chicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a comenzar la explicación con la reproducción asexual. Vamos a hablar de la reproducción asexual. Esta reproducción puede encontrarse tanto en organismos unicelulares como también en organismos pluricelulares. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver a continuación cómo se da la reproducción en los unicelulares. Recordando que, ¿quiénes eran los unicelulares? Estos organismos constituidos por una sola célula, como pueden ser las bacterias, como pueden ser los protozoarios, como pueden ser ciertos hongos unicelulares. Estos organismos de una sola célula se reproducen asexualmente por o fisión binaria, o por gemación, o por esporas o esporulación. Esos son los tipos de reproducción asexual presente en los unicelulares. Entonces, comencemos por explicar cada tipo o cada forma de reproducción asexual en los unicelulares. La afición binaria también es conocida como división binaria, o también conocida como bipartisimia. ¿Quiénes realizan este tipo de reproducción asexual? Este tipo de reproducción asexual lo realizan, por ejemplo, vamos a poner por acá. Por ejemplo, lo realizan las bacterias y ciertos protozoarios, como es el paramecium caudatum. ¿Ya? Entonces, este tipo de reproducción asexual denominado división binaria o fisión binaria lo realizan las bacterias y ciertos protozoarios. Ahora, ¿en qué consiste esta división binaria? Bueno, estamos viendo primero a la célula madre, a la célula progenitora. Luego, estamos viendo que en el plano medio ocurre una estrangulación. ¿Listo? Y luego se producen dos nuevos organismos o dos células hijas. El resultado son células hijas de forma y tamaño semejante. ¿No? Son dos células hijas muy, muy parecidas. En cambio, en la gemación, que puede darse, por ejemplo, en levaduras, que son hongos unicelulares, en esos individuos, en las levaduras, estamos viendo la presencia, ¿no? La presencia de una célula madre, una célula progenitora, de la cual el núcleo se divide y forman dos núcleos. Uno de ellos, estás viendo que se desplaza hacia la membrana y forma una especie de yema que se rodea de citoplasma, formándose así dos células de diferente tamaño. Ahí están, las dos células hijas. ¿Listo? Son de diferente tamaño, tal como lo estás viendo. Este tipo de reproducción asexual se denomina gemación. ¿Ya? Y lo realizan las levaduras, que son hongos unicelulares. Finalmente, la esporulación o reproducción por esporas consiste en una serie de divisiones del núcleo, ¿no? Este núcleo original de la célula madre se divide en dos, luego en cuatro, luego en ocho, y así en una progresión geométrica. Se forma luego en cada núcleo una membrana, ¿no? Que está rodeado también de su propio citoplasma. Y es así que luego la membrana original de la célula madre se rompe y quedan en libertad numerosas células hijas llamadas esporas. Este tipo de reproducción asexual se llama esporulación o por esporas y lo podemos ver, por ejemplo, en protozoarios del género plasmodium. Ya, por ejemplo, o protozoarios del género plasmodium realizan este tipo de reproducción. No te olvides que en una reproducción asexual, las células hijas van a ser totalmente idénticas genéticamente hablando. O sea, el material genético que posee cada célula hija es idéntico al material genético de la célula madre o célula progenitora. Muy bien. Entre comillas son clones de la célula original. No hay variabilidad genética. Muy bien. Hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva, chicos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Esto es una continuación, continuación, continuación de la reproducción asexual. Listo. Listo. En pluricelulares, ¿existe reproducción asexual? Profesora, ¿y quiénes son los pluricelulares? Por ejemplo, entre organismos que están constituidos por muchas células, podemos mencionar a las plantas, a los hongos pluricelulares, animales también. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se da la reproducción asexual en pluricelulares? Existen diferentes tipos de reproducción asexual en pluricelulares. Estos tipos o formas de reproducción asexual son las siguientes. Reproducción vegetativa, por esporas, gemación y regeneración. Vamos a hablar a continuación de cada una de ellas y quiénes realizan estos tipos de reproducción asexual. Comenzamos con la reproducción vegetativa. Obviamente, esta reproducción vegetativa lo realizan las plantas. Las plantas, las plantas superiores. Las plantas superiores realizan este tipo de reproducción vegetativa. Recuerda que la reproducción vegetativa es una forma de reproducción asexual de plantas pluricelulares debido a que forman yemas. Y estas yemas tienen una gran capacidad de desarrollo. De tal manera que cuando se separan de la planta de la cual forma parte, o sea, de la planta original, y encuentra condiciones favorables, esta nueva planta puede originar a una planta hija. ¿Listo? Entonces, de manera natural encontramos diferentes tipos de reproducción vegetativa. De manera natural podemos decir que la planta se puede dividir por estolones. Esto es, estamos viendo la planta original y esta planta original emite tallos horizontales. Cuando este tallito con su yema extrema encuentra una condición favorable, un terreno ideal con nutrientes, agua, etcétera, va a dar lugar a una nueva planta. Repito, esta es una reproducción asexual. Por lo tanto, esta plantita generada es totalmente idéntica a la planta original, idéntica genéticamente hablando. ¿Listo? Luego tenemos otro tipo de reproducción vegetativa y esos son los bulbos. ¿No? Tú lo has observado cuando mamá hace compras en el mercado y puede comprar una gran cantidad de cebolla, una gran cantidad de papa y lo deja en el cesto de verduras. Pero ya sabes cómo son las condiciones de nuestro, de nuestra lima, ¿no? Son bastante, condiciones bastante húmedas. Entonces, da las condiciones ahora en invierno sobre todo, que esta cebolla pueda encontrar las condiciones de humedad para que pueda dar lugar, ¿no? A que el tallo brote, ¿no? Y acá tenemos la zona de la raíz. Quiere decir que el bulbo es una unidad potencial a generar una nueva planta. Sí, si tú lo llevas al jardín, lo entierras, este bulbo, después de unas semanas, puede dar lugar a una nueva planta. Igual lo es el tubérculo, como es la papa. La papa es un tallo subterráneo, ¿no? Que, este, si tú también lo llevas al jardín o lo entierras en algún lugar, va a dar lugar, es potencial, a generar una nueva plantita. Ya, ese es el tubérculo. Muy bien. Y también los rizomas. Los rizomas, como estás viendo, también son estas estructuras horizontales que va a dar lugar a nuevas plantitas, ¿no? Lo has visto en los helechos o, de repente, lo has visto en el gras, ¿no? Se propagan estas estructuras horizontales y dan lugar a nuevas plantitas, a nuevos descendientes. Que, como repito, idénticos serán al progenitor genéticamente hablando. Muy bien. Entonces, de esta manera, de forma natural, es que las plantas se pueden reproducir a través de estolones, de rizomas, de bulbos o de tubérculos. Entonces, profesora, usted dice de forma natural. ¿Qué puede haber de otra forma? Sí, artificialmente. Artificialmente, las plantas, ¿no? Artificialmente, las plantas también se pueden reproducir de manera vegetativa a través de estructuras llamadas esquejes o a través de estacas o a través de acodos. Ya, entonces, esas formas artificiales de reproducción vegetativa. Ahora, profesora, entonces, si es de manera artificial, implica que la mano del hombre interviene. ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, imagínate que mamá tiene en su jardín. Bueno, imagínate una plantita, el geranio. ¿Conoces al geranio? El geranio es una plantita que puede tener una gran cantidad, o sea, hay diferentes tipos de geranios con una gran variedad de colores en sus flores, ¿no? Hay geranios con flores blancos, flores rojos, fucsia, rosado. Hay una gran diversidad de tonalidades también, ¿no? Entonces, puede ser que un día tú caminando en la calle a algún parque, tal vez, logres visualizar a lo lejos un geranio con un color de flores nunca antes visto en tu jardín. Mamá no lo tiene, dices. Mamá no lo tiene. Entonces, yo quiero un ejemplar. ¿Qué haces? ¿Te llevas toda la planta de geranio del parque de la calle? No, ¿verdad? Basta que tomes un trozo, un pedacito de tallo de este geranio, ¿no? Un trozo nada más y lo lleves a casa, le des todas las condiciones, ¿no? Tierra, humedad, todo, para que luego de unas semanas dé lugar a una nueva planta de geranio, ¿no? Esto es una reproducción vegetativa, claro, artificial, sí, porque la mano del hombre ha intervenido. Esta modalidad se llama mediante esquejes, ¿ya? Entonces, también puede ser mediante estacas, donde ya estacas, ya se habla de plantas leñosas, árboles, ¿no? Entonces, de esta manera artificial es que se puede realizar la reproducción vegetativa de las plantas superiores, ¿no? Por esporas también, por esporas se puede reproducir la planta, ¿no? Una reproducción asexual de las plantas superiores, pero también de plantas como son las algas, como son los helechos, como son los musgos, como son también, aparte de helechos, musgos, algas. También podemos mencionar a hongos pluricelulares, ¿no? Entre otros, que van a realizar una reproducción asexual mediante esporas, ¿muy bien? Entonces, ponemos acá, me faltó poner hongos pluricelulares, ¿muy bien? Entonces, como te decía, esta es una forma de reproducción asexual en que, estamos viendo por aquí, las esporas que están dentro de estructuras llamadas esporangios. Generalmente, cuando el esporangios se rompe, las esporas van a ser dispersadas y cuando caen en un medio con las condiciones apropiadas, van a dar origen a un nuevo individuo. Como te digo, va a ser idéntico al progenitor genéticamente hablando. ¿Ya? Entonces, de esta manera se puede dar una reproducción, ¿no? Por esporas. Y en el caso de las algas, hongos, líquenes, musgos, helechos, plantas superiores, se da en su fase asexual. Muy bien. Profesora, ¿y hasta aquí los animales también se pueden reproducir asexualmente? Sí. Animales sencillos, obviamente. Animales como es la hidra, la hidra, o animales sencillos como son las esponjas de mar, pueden realizar una reproducción asexual llamada gemación. Estamos viendo en la imagen, ¿no? Estás percatándote que una porción relativamente pequeña y poco diferenciada del organismo progenitor, ¿no? Crece y forma una yema, ¿no? Estamos viendo por aquí una yema, va creciendo, va creciendo y se va transformando en un nuevo individuo. De esta manera, se da esta reproducción asexual llamada gemación en las hidras y en las esponjas. Finalmente, la regeneración también es otro tipo de reproducción asexual presente, por ejemplo, en la planaria, que recordarás es un gusano plano de vida libre, ¿no? Este gusano plano, si su cuerpo es dividido en dos o más partes, cada una de las partes se va a transformar en un nuevo individuo, ¿no? Recordando, los descendientes, los individuos descendientes son totalmente idénticos al progenitor genéticamente hablante. Entre comillas, son clones del progenitor, ¿ya? Este tipo de reproducción nuevamente se llama regeneración, ¿muy bien? Entonces, chicos, hacemos captura de pantalla. Hasta aquí hemos hablado de la reproducción asexual, tanto en unicelulares como en pluricelulares. Muy bien. Ahora toca hablar de la reproducción sexual. ¿Listo? Toca hablar de la reproducción sexual, pero sin antes tener claro algunos conceptos. Antes de entrar al tema de reproducción sexual, es necesario tener claro lo siguiente. El concepto de ciclo celular, el concepto de mitosis y el concepto de meiosis. Son conceptos que hay que tener clarísimo antes de entrar al último tema de reproducción sexual. Muy bien. Entonces, comenzamos con el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? ¿Qué es el ciclo celular? Recuerda que la célula pasa por varios eventos o estados, por la cual, primero, antes de entrar en división celular, debe prepararse. Si una célula madre decide dividirse en dos células hijas, debe garantizar que cada célula hija tenga un repertorio, sea de organelas, sea de enzimas o de moléculas, pero sobre todo, cada célula hija debe contar con una copia del material genético. Es así, chicos, que el ciclo celular se compone de interfase y división, vamos a ponerlo por acá, y división celular. Esos son los dos componentes del ciclo celular. ¿Listo? Interfase y división celular. Muy bien. ¿En qué consiste la interfase? La interfase está constituida por la fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Listo? Y la división celular está constituida por... Lo mejor dicho, la división celular es la mitosis. Por lo tanto, recuerda nuevamente que el ciclo celular está conformado por interfase y división celular, que es la mitosis. Como te decía, antes de entrar en división celular, antes de entrar en división, la célula se debe preparar, debe duplicar todo, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Si sabemos que la célula progenitora presenta su núcleo y dentro de su núcleo el material genético, debe asegurar que luego en la división celular cada célula hija tenga una copia de su material genético. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esta es la división celular. Pero previo, en la interfase, comenzamos la preparación. Es así que en la fase G1, que lo tenemos por acá, en esta fase, la célula va a comenzar a duplicar su tamaño, va a comenzar a aumentar la cantidad de organelas, la cantidad de enzimas y de otras moléculas. Se está preparando la célula, pero también hay que duplicar el material genético, ¿cierto? Y es en la fase S de la interfase, acá está la fase S, donde ocurre la duplicación del ADN, como también de proteínas asociadas. Después de la fase S, va a existir dos copias de la información genética de la célula. ¿Listo? Claro que sí, porque así garantizas que las dos células hijas, cada una tenga una copia del ADN de la célula madre. Finalmente, en la fase G2, ya se está culminando esta preparación y ahora ya las estructuras necesarias para la división comienzan a montarse y los cromosomas comienzan a condensarse. Pues recuerda que en una célula interfásica, el material genético se encuentra descondensado, se encuentra relajado. Por eso en la semana número 3 te dije, la cromatina se encuentra en los estadios de heterocromatina y eucromatina. Quiere decir que la cromatina no está totalmente condensada. Y cuando llega a su máxima condensación, en la mitosis o división celular. Muy bien. Entonces, chicos, por favor, vamos haciendo captura de pantalla. Recuerda que el ciclo celular está constituido por interfase, que es la fase de preparación de la célula, antes de entrar en mitosis o división. Muy bien. Captura de pantalla para irnos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Estamos ahora, ya hemos hablado, ¿no? De los componentes del ciclo celular, interfase y división celular o mitosis. Ahora vamos a hablar netamente de lo que ocurre en la división celular o mitosis, ¿no? Vamos a hablar de la división celular o mitosis. Acá lo voy a anotar. La mitosis es la división celular y está conformada por cuatro etapas. Recuerda que la mitosis viene a ser un proceso de división característico de la célula eucariota, donde va a ocurrir cambios visibles en el núcleo. Y, por lo tanto, se divide en las siguientes etapas. Profase, metafase, anafase y, finalmente, la telofase. Son cuatro etapas o fases de la mitosis, que es la división celular. Muy bien. Nuevamente, la identificamos por acá. Acá tenemos a la profase, tenemos a la mitafase, la anafase y, finalmente, la telofase. Ya son las cuatro etapas de la mitosis. ¿Listo? Ahí está. Perfecto. Ahora, previo a entrar a división celular, te dije, la célula se encuentra en interfase, que es la etapa en la cual la célula se prepara previo a la división. Y el material genético, como te dije, se encuentra totalmente relajado, descondensado. Pero cuando entra en división celular, acá va a entrar en división o mitosis, cuando entra en mitosis, el material genético comienza a condensarse. Por lo tanto, decimos que en la profase se inicia la condensación de la cromatina. Se inicia la condensación de la cromatina. ¿Qué más notamos? Notamos que el nucleolo va desapareciendo. Y si hay centriolos, como lo que estoy viendo por acá, estos centriolos comienzan a movilizarse dirigiéndose hacia los polos. Se dirigen hacia los polos de la célula. Muy bien. En la metafase, los cromosomas llegan a su máxima condensación. O sea, lo que ocurre en la metafase es que la cromatina llegó a su máxima condensación. Por lo tanto, se han formado los cromosomas. Se han formado los cromosomas. Que también observas que los centriolos ya han llegado, los centriolos ya han llegado a los polos respectivos. Y también estamos viendo que los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial o parte media de la célula. También podemos notar que el uso acromático se ha constituido. Entonces, ponemos acá, se ha constituido el uso acromático. Y podemos notar que las fibras del uso acromático, y acá te lo voy a señalar con verde, mira, estas fibras se están anclando a los cromosomas. Acá tenemos otro que se está anclando al cromosoma. Acá tenemos otro que se está anclando al cromosoma. Acá tenemos otro que se está anclando al cromosoma. Y si lo queremos ver más grande, podemos decir por acá, acá está la fibra del uso acromático que se ancla aquí, a nivel del famoso cinetocoro. A nivel del cinetocoro es que se ancla esta fibra del uso acromático. Acá viene otra fibra. Y esta constricción que estás viendo por acá se denomina centrógero. Ya, entonces, una vez que las fibras del uso acromático se han anclado en el cromosoma a nivel del cinetocoro, las fibras comienzan a cortarse, comienzan a tirar, ¿no? Y van a comenzar a tirar hacia los polos, ¿no? Hacia los polos reflectivos. Por lo tanto, cuando estas fibras tiran, y acá te lo estoy señalando, tira para un polo superior y el otro para el polo inferior, hace que este cromosoma se parta en dos. Y se parte de esta manera, ¿no? Se parte en dos, ¿listo? Quiere decir que esta cromátide o este brazo se va hacia arriba y este de acá se va hacia abajo, como lo estamos viendo por acá, mira. Estamos viendo por aquí el caso, ¿no? De que una cromátide se está yendo hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Mi pregunta es la siguiente. Esta cromátide tiene la misma información genética que esta. A ver, si yo te lo represento por acá, imagínate que esta cromátide te la represento de color amarillito para que lo diferencies. Esta cromátide representado de amarillo. ¿Tendrá la misma información que esta cromátide representado acá con puntos verdes? A ver, ¿qué dicen chicos? La información genética de este brazo o cromátide es la misma. La que, ¿de la del otro brazo? O sea, ¿ambos brazos tienen la misma información genética? ¿Sí o no? ¿Qué dicen chicos? ¿Sí o no? Sí. Es la misma información, chicos. Es la copia. Profesora, pero ¿dónde ocurrió esta copia, esta duplicación? Ya te lo he dicho, en la interfase, específicamente en la fase S. En la fase S de la interfase ocurrió la duplicación del material genético. Y allí es que se generó esta copia adicional. Por lo tanto, la información que hay acá es la misma información de la que está acá. Por lo tanto, chicos, cuando decimos que esta cromátide se va hacia un polo y esta otra cromátide se va hacia el otro polo, son la misma copia. Es la misma copia. A ver, para que te des cuenta de algo. Esta célula es una célula diploide, ¿cierto? Esta célula es una célula diploide. En el ejemplo, ¿cuántos cromosomas logras ver? Uno, dos, tres, cuatro cromosomas. Un ejemplo, ¿no? Y luego vas a observar que las células hijas resultantes, ¿cuántos cromosomas van a tener? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, se mantiene constante el número de cromosomas, ¿verdad? Entonces, para que se mantenga constante el número de cromosomas, quiere decir que en la fase S tuvo que haber ocurrido la duplicación del material genético. Y por lo tanto, nuevamente te digo, si las cromátides hermanas se separan, cada cromátide lleva la misma información. Quiere decir, para este caso, para este cromosoma de color azul grande, esta cromátide que te estoy señalando tiene la misma información que la otra cromátide. Por ejemplo, aquí que voy a subrayar o encerrar en verde, esta cromátide tiene la misma información que esta otra cromátide. O por último, te voy a representar acá en azulito, ¿no? Este cromosoma pequeñito azul tiene la misma información que este otro. Es la misma información. Por eso te digo que son copias, ¿no? Se duplicó en la interfase. Por lo tanto, chicos, de esta manera se asegura que cada célula hija tenga la misma información genética que la tenía la célula original, la célula madre, la célula progenitora. Muy bien. De esta manera, luego que en la anafase ocurriera, acuérdate, en la anafase ocurre la separación de las cromátides hermanas, ¿no? Ocurre la separación de las cromátides hermanas. Pon acá. Separación de las cromátides. Eso nunca te olvides. Ocurre la separación de las cromátides hermanas. También podemos decir que esto es producto a que las fibras del uso, las fibras del uso cromático, se acortan o se despolimerizan. Entonces, de esta manera, cuando las fibras del uso se acortan, ocurre inmediatamente la separación de las cromátides hermanas y se dirigen a los polos respectivos. Eso es lo que ocurría en la anafase. Y en la telofase, recuerda que los cromosomas comienzan a descondensarse, llegando a los polos respectivos, donde se forman, como estás viendo, dos nuevos núcleos. Inmediatamente se produce la división del citoplasma llamada citocinesis, ¿no? Acá está la citocinesis, que es la división del citoplasma. En animales, en células animales, la citocinesis se da por estrangulamiento. Y en las células vegetales se da por la formación de la placa celular o fracmoplasto. El resultado, chicos, después de la telofase y obviamente de la citocinesis, es que se generan dos células hijas. Ese es el resultado. Se generan dos células hijas con la misma cantidad o número de cromosomas, ¿no? Si se comenzó con una célula diploide con cuatro cromosomas, las células resultantes también van a tener el mismo número de cromosomas. Por lo tanto, concluyo que la mitosis me asegura algo. La mitosis mantiene constante, mantiene constante el número, el número de cromosomas. Esto mantiene constante el número de cromosomas, ¿no? De la célula. Muy bien. Ahora, chicos, para terminar y mientras vas haciendo captura de pantalla. ¿En cuál fase o estadio de la mitosis se puede hacer un estudio morfológico de los cromosomas? ¿En cuál? ¿En la profase, en la metafase, en la anafase o en la telofase? ¿En cuál de estas etapas o en la metafase? Donde ha llegado a su máxima condensación es que aquí, a partir de esto, se puede realizar el estudio morfológico del cromosoma. Así, dependiendo de la ubicación del centrómero, que es esta constricción, el centrómero es una constricción. Dependiendo de donde se ubique la constricción, podemos clasificar a los cromosomas CEN. Lo podemos clasificar en metacéntricos. Lo podemos clasificar en submetacéntricos. Lo clasificamos en acrocéntricos y en telocéntricos. Profesora, ¿a qué se refiere esto? Anota. Según la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican en metacéntricos cuando el centrómero se ubica en la parte media. Cuando el centrómero está en la parte media, es metacéntrico. Pero si el centrómero se encuentra un poquito más arriba de la parte media, se le dice submetacéntrico. Se le dice acrocéntrico cuando el centrómero está casi en la parte terminal. Y telocéntrico se le dice cuando el centrómero está en la parte terminal. Ya, entonces acuérdate que es en la metafase donde se puede hacer esos estudios morfológicos de los cromosomas. Muy bien, ahora sí. Hacemos captura y me voy a la siguiente diapositiva. Muy bien, perfecto. Entonces chicos, decimos que la mitosis o gracias a la mitosis, gracias a la mitosis, en los pluricelulares, en los pluricelulares, me garantiza algo. A ver, recordando, a ver. Si tengo acá una célula y esta célula genera dos células hijas, claro. Esta célula eucariota con su propio núcleo y dentro de su núcleo su material genético. Estas dos células hijas, ¿no? Que van a ser generadas. Y asumiendo que la carga genética acá era diploide. Y la carga genética de las células hijas van a ser la misma, diploide, diploide. O sea, se mantiene constante el número de cromosomas. En un pluricelular, el hecho de que haya división celular, implica que el pluricelular pueda crecer. Implica el crecimiento en un pluricelular. Pero si se trata de un unicelular, la cosa cambia. Si son unicelulares, esta división celular que estamos viendo por acá, no implica crecimiento. Implica en ellos reproducción. ¿Listo? Eso está clarísimo, ¿no? Porque son organismos de una sola célula. Y el hecho de que hagan esta mitosis o división, implica su reproducción. ¿Ya? Muy bien, chicos. Perfecto. Hasta ahí me imagino que todo está claro, ¿cierto? Muy bien. A ver, chicos. Tengo una siguiente pregunta antes de entrar a la siguiente parte de la clase. Si este es el huevo cigoto del cual, por una serie de divisiones mitóticas, dará lugar al nuevo ser vivo, y este huevo cigoto es diploide, vamos a poner acá, este es el huevo cigoto. ¿Tú sabes que este huevo cigoto es producto de la fusión? Es producto de la fusión de los gametos, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá al ovocito de mamá, y por acá tenemos al espermatozoide, ¿cierto? Muy bien. De mamá, papá. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto debe ser la carga genética del ovocito y del espermatozoide? ¿Serían diploides? ¿El ovocito sería diploide? ¿Cuánto debe ser la carga genética del ovocito? ¿El espermatozoide sería diploide? ¿Cuándo se fusionan? Ovocito más espermatozoide 2N más 2N sería 4N el huevo cigoto. ¿Sería así? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Los gametos no pueden ser diploides. Los gametos necesariamente tienen que ser haploides. Tienen que ser haploides. Para que luego cuando se fusiona el ovocito más el espermatozoide N más N, se restituya la carga diploide en el huevo o cigoto. Entonces la pregunta es, ¿qué proceso me permite reducir a la mitad la carga genética? Quiere decir, de una célula diploide a una célula diploide a una célula haploide. ¿Qué proceso me permite realizar esta reducción a la mitad? ¿Será la mitosis, chicos? No, ¿verdad? Será el proceso de meiosis. Esto será la meiosis. Acá, un lapsus. Muy bien. Será la meiosis. Perfecto. Entonces, el proceso meiótico es del que vamos a hablar a continuación. Bien, chicos. Hacemos captura de pantalla para irte presentando la siguiente diapositiva. Hasta aquí, chicos. Todo claro, ¿cierto? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Muy bien. Hacemos captura de pantalla. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a hablar a continuación del proceso de meiosis. Ahora, ¿por qué es importante la meiosis, chicos? ¿Por qué es importante? Primero, la meiosis es un evento importante. Primero porque se permite reducir a la mitad reduce a la mitad el número de cromosomas. Y con ello, permitiría la formación de los gametos. Segundo, gracias a la meiosis, ocurre algo muy importante denominado la recombinación del material genético. ¿Listo? Estos dos eventos ocurren gracias a la meiosis. Primero, ocurre una reducción a la mitad del número de cromosomas y con ello se permite la formación de los gametos. Y segundo, en la meiosis ocurre esta recombinación del material genético. Y con ello, acá está la fuente de la variabilidad genética de la que estábamos hablando, que es característico, pues, de una reproducción sexual. Ahora ya sabes, ¿no? Esta fuente de la variabilidad genética está en tus gametos. O sea, está cuándo, de qué manera se forman tus gametos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta meiosis, a su vez, está conformada por dos divisiones celulares sucesivas. Una de ellas es la meiosis número uno, que está por acá. Y la otra es la meiosis, la meiosis dos. ¿Ya? La meiosis dos. Muy bien. Listo. La meiosis uno se le conoce como reduccional. Reducional. Y la meiosis dos se le conoce como ecuacional. Profesora, ¿por qué? ¿Por qué? Por la siguiente razón. Rápidamente hago un esquema por aquí. ¿No? Vamos a poner otro color. Tenemos una célula. Y esta célula dará origen a estas dos células hijas. Y a su vez, cada una dará lugar a otras células hijas. A ver, chicos, ya estamos ante tu receso. ¿Te parece bien? Sí, esto lo hablamos con detalle al retornar nuestro receso de 15 minutos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Voy a dejar de presentar. No te preocupes que esto lo vemos al retornar. ¿Listo, chicos? Volvemos en 15 minutos. Listo, chicos. Nos habíamos quedado en esta parte, ¿cierto? Entonces, retomando el tema que habíamos dejado previo al receso, corresponde a la meiosis, que era un organismo, un, perdón, un proceso por el cual todo organismo puede realizar la reducción a la mitad del número de cromosomas y así llevar a la formación de sus gametos. Además, gracias a este proceso meiótico, se puede recombinar el material genético. Bueno, esto es, chicos, todo organismo pluricelular que se va a reproducir sexualmente. Vamos a estar formados por dos tipos de células. Un tipo de célula denominada somática, las cuales van a formar a nuestro cuerpo y las cuales se van a dividir por mitosis. Luego, tenemos las células germinativas. Estas células germinativas se encuentran en nuestras gónadas y son estas células germinativas las que se van a dividir por meiosis. Por eso, el contar con un proceso meiótico nos asegura reducir a la mitad del número de cromosomas y con ello formar nuestros gametos. Y segundo, recombinar nuestro material genético. Muy bien. Previo al receso, estábamos viendo, a ver. Estábamos viendo. ¿Qué pasaría? A ver. Tenemos por acá. Una célula, se decía. Y esta célula, a su vez, puede dar lugar a dos células. Si esta primera célula fuese diploide y generaría células haploides, ahí estamos viendo una clara reducción a la mitad. ¿Verdad? Y a su vez, estas células podrían generar a otras células. Vamos a poner por acá. De esta manera. Muy bien. Y si estas otras células fueran haploides. Hploides. 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 Muy bien. Entonces, presta atención a lo que voy a detallar a continuación. Muy bien. Esta parte de aquí, específicamente esta parte, estás viendo una clara reducción partiendo de una célula diploide a una célula haploide. Este evento, o esta división, claro, está que es una división reduccional. ¿Verdad? Es reduccional. Luego, vamos viendo por acá. Esto de aquí. Esto de acá. Y esto de aquí, partiendo de célula. Células haploides, se generan células haploides, es ecuacional. ¿Listo? Entonces. ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo? Lo primero se llama meiosis 1. Y este segundo se llama meiosis 2. A ver. Si lo quiero llevar esto al cuadro anterior, para que lo entiendas mejor, por si de repente todavía no te es muy claro. La meiosis, te cuento, consta de dos divisiones celulares sucesivas. La primera es conocida como la meiosis 1, ¿no? Y la segunda es conocida como la meiosis 2. Acá está. Acá está. ¿Listo? Igual, vamos a ponerlo en rojo. Acá está. Esta es la meiosis 1. Y esta es la meiosis 2. ¿Vale? La meiosis 1, como te decía, es reduccional. ¿Por qué? Porque partiendo de una célula diploide, se generan dos células haploides. Muy bien. Esta meiosis número 1 está constituido por la profase 1, por la metafase 1, por la anafase 1 y por la telofase 1. La meiosis 2 está conformada por la profase 2, metafase 2, anafase 2, y finalmente acá tenemos a la telofase 2. ¿Listo? Muy bien. Y la meiosis 2 es ecuacional, porque se mantiene constante, se mantiene constante el número de cromosomas. Quiere decir que si acá el número de cromosomas es haploide, las células generadas seguirán siendo haploides. Se mantiene el número de cromosomas, por lo tanto, al hablar de la meiosis 2, es bastante similar a lo conversado con la mitosis. La meiosis 2 es muy similar a la mitosis. ¿Muy bien? Entonces, vamos a hablar a continuación de cada una de estas divisiones celulares sucesivas que comprenden a la meiosis. ¿Muy bien? Comenzamos con la meiosis 1. La meiosis 1 está conformada por la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Siendo la profase 1 la fase de la meiosis más extensa y también la más importante, la más compleja. Es por eso que tenemos acá un tema aparte, ¿no? Y por acá te lo voy a llevar, la profase 1 está acá bien detallada, mira. Ahí lo ves. Porque la profase 1 viene a ser una fase compleja y extensa. Que a su vez está subdividida en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Ya? Entonces, esa es la profase 1. La fase más larga y compleja de la meiosis. Y es aquí, en la profase 1, donde encontramos la fuente de la variabilidad genética. Y también es en la meiosis 1, donde se da la reducción a la mitad del número de cromosomas. ¿Muy bien? Entonces, preparados chicos, hablemos de esta meiosis 1. La meiosis 1 es reduccional por la siguiente razón. En la profase 1, que a su vez está constituido por leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Vamos a ver qué es, qué ocurre en cada fase. En el leptoteno, como en cualquier profase, recordarás que siempre se da el inicio de la condensación de la cromatina. Entonces, se inicia la condensación de lo que es la cromatina. Por esta razón, podemos observar filamentos aparentemente simples todavía en este leptoteno. Ya es en el cigoteno donde ocurre el apareamiento. El apareamiento de los cromosomas, de los cromosomas homólogos. En el cigoteno ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos. Muy bien. Profesora, ¿y qué son los cromosomas homólogos? ¿Quiénes eran los cromosomas homólogos, chicos? ¿Y por qué solamente se da el apareamiento entre ellos? A ver, poniendo como ejemplo, vamos a poner como ejemplo nuestra célula humana. La célula humana presenta ¿cuántos cromosomas, chicos? ¿Cuántos son los cromosomas en nuestra célula? 46, ¿cierto? Y muchas veces decimos los 23 pares, profesora. ¿Por qué? Porque estos 46 cromosomas, estos 46, están pareados y decimos entonces que el cromosoma número 1, por ejemplo, el cromosoma número 1, un cromosoma número 1 te lo heredó papá y el otro cromosoma 1 te lo heredó mamá. Luego viene el par cromosoma 2, un cromosoma 2 te lo heredó papá, el otro cromosoma 2 te lo heredó mamá. Es así que la mitad de tus cromosomas te lo heredó papá y la otra mitad te lo heredó mamá. Entonces, ¿qué significa que se apareen los cromosomas homólogos? Significa que el cromosoma número 1 busca al otro cromosoma 1, el cromosoma 2 busca al otro cromosoma 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4 y así sucesivamente. Se van buscando, ¿por qué? Porque estos pares de cromosomas son cromosomas del mismo tamaño y sobre todo son cromosomas que tienen los mismos genes. Y solamente entre cromosomas homólogos pueden realizar algo, pueden realizar el intercambio de genes. Y esto se ocurre en el paquiteno, ocurre el famoso crossing, el crossing over, que es el intercambio génico, ¿no? Y esta es la fuente de la variabilidad genética de la especie, ¿ya? Es por esta razón en el paquiteno donde se da, pues, este intercambio cromosómico, se puede apreciar que los cromosomas ahora están formados, si bien estamos viendo que estos cromosomas tienen dos cromátides, cuando se apareen con su homólogo forman una estructura llamada bivalente. O a veces se le denomina tétrada. Muy bien. Entonces, de esta manera, a nivel de paquiteno, se da este intercambio cromosómico, que es la fuente de la variabilidad genética. Muy bien, chicos, hasta ahí todo claro, eso espero. Muy bien, entonces, hasta ahí, los cromosomas homólogos se han apareado, están realizando el intercambio de genes, y luego, en el diploteno, vamos a notar estas marcas citológicas llamadas quiasmas. Estos quiasmas son las marcas citológicas que indica que ha ocurrido este intercambio de genes. Muy bien. Entonces, estos quiasmas son visibles en el diploteno. Los cromosomas se separan ligeramente, pero todavía se mantienen unidos en estos puntos llamados quiastos. Luego, en la diacinesis, estos quiasmas se van trasladando a los extremos, ¿verdad?, del cromosoma, y de esta manera, estos cromosomas homólogos todavía se mantienen juntitos, y estamos formando estos bivalentes. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ha acabado la profase. Y sigue la metafase. En la metafase, estos bivalentes, ¿no?, que es, los bivalentes, como te dije, es el par de cromosomas homólogos, si ponemos como ejemplo a la célula humana que tienen, ¿cuántos cromosomas, chicos?, 46 cromosomas, ¿no? Entonces, vamos a decir que en la parte central vamos a encontrar a los 46 cromosomas, sí, pero recuerda que van a estar pariados, vamos a tener a los 23 bivalentes. Vamos a tener estos 23 bivalentes que van a estar en el plano medio, en el plano ecuatorial. Muy bien. Entonces, estos 23 bivalentes van a estar en el plano ecuatorial, y luego, ya sabes lo que ocurre en la anafase, el uso cromático se había anclado, pero luego este uso cromático comienza a cortarse, ya sabes cuál es el resultado, ¿verdad? Tira para acá, luego tira para allá, y lo que hace es que se rompan, se separen los cromosomas homólogos. Quiere decir que ahora se separan estos 23 cromosomas, estos 23 pares o bivalentes, y 23 cromosomas se van para un lado, y los otros 23 se van para el otro lado. Consecuencia, se generan dos células hijas con la mitad del número de cromosomas. Ahora será dos células haploides con 23 cromosomas. Por eso que el resultado aquí después de la meiosis 1 es la reducción a la mitad de la carga genética. Hasta ahí espero que todo esté claro, ¿verdad, chicos? Muy bien. Luego de la meiosis, tú sabes que en la última etapa de la telofase 1, de la meiosis 1, tú sabes que los cromosomas ya han llegado a los polos respectivos, se han formado los núcleos respectivos de cada uno, tiene un número ploide, tal como te lo expliqué, ¿no? Pero todavía cada cromosoma, cada cromosoma, ¿no? Cada cromosoma, como viste, está conformado por dos cromátides. Entonces, a continuación se da la citocinesis, que ya sabes qué significa la citocinesis, es la división del citoplasma, e inmediatamente sigue la siguiente división, que es la meiosis 2, ¿no? Entonces tenemos acá la meiosis 2, parte con células ya haploides, células que van a tener N igual a 23 para el caso de la célula humana, ¿no? Y lo que te voy a explicar a continuación es como lo que te expliqué en la mitosis. Luego, en la metafase, estos 23 cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial y luego, gracias a la anafase, ¿no? El uso acromático tira, jala, el uso acromático se va cortando y jala hacia los polos respectivos. Eso hace que las cromátides hermanas se separen, o sea, muy a diferencia de la anafase 1 que se separaban los cromosomas homólogos, y te lo voy a poner acá, hay una diferencia, acá se separan los cromosomas homólogos. En cambio, aquí, en la anafase 2 se separan las cromátides hermanas, tal como en la mitosis, ¿ah? La meiosis 2 es como en la mitosis. Entonces, se separan las cromátides hermanas y el resultado es que se da o se generan dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas, 23. N igual a 23. Por lo tanto, las células resultantes, cada una es haploide. El resultado es tal como te lo había explicado en esta parte. Partiendo de dos células hijas haploides, cada uno a su vez genera dos células haploides, ¿no? Después de la meiosis 2. El resultado de toda la meiosis es que partiendo de una célula diploide se genere uno, dos, tres, cuatro células haploides. ¿Listo? Esto es la meiosis, meiosis, chicos, ¿no? Que te garantiza la reducción en la mitad del número de cromosomas y te garantiza la recombinación del material genético. Y ya sabemos dónde ocurre exactamente. En el paquiteno de la profase 1 a través de este crossing over o intercambio genético. Muy bien, chicos, hasta ahí espero que esté claro. Hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Espero que todo esté claro, ¿verdad? Bien, perfecto, chicos, pasamos a la siguiente. Bien, 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 muy bien, entonces, antes de pasar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, vuelvo a repetir, chicos, la meiosis 2 es tal cual la mitosis. Lo que te expliqué en la mitosis es la meiosis 2, ¿ya? Entonces, recuerda, nada más, que la diferencia entre meiosis 1 y meiosis 2 es que en la meiosis 1, como notarás, ocurre la reducción a la mitad, partiendo de una célula diploide, como ya viste, en la profase 1 hubo el apareamiento de los cromosomas homólogos formándose estos bivalentes o tétradas y estos bivalentes o tétradas se van a alinear en el plano ecuatorial. La diferencia entre meiosis 1 y meiosis 2 es que en la anafase lo que se separa son los cromosomas homólogos. Cada cromosoma homólogo se separa, los 23 cromosomas para un lado y los otros 23 para el otro lado. De esta manera se asegura que cada célula hija tenga, ¿no?, 23 cromosomas. Luego, en la meiosis 2, cada una de estas células hijas, cada una, ¿no? Acá tenés una, acá tenés la otra, cada una se divide ecuacionalmente como una mitosis. Esta es la meiosis 2. Es lo mismo que decir mitosis, prácticamente. ¿Por qué? Porque en la metafase 2 lo que se alinean son los cromosomas y en la anafase 2 lo que se separa son las cromátides hermanas, tal cual la mitosis. Por lo tanto, partiendo de una carga haploide, las células resultantes siguen siendo haploides. Significa que en una meiosis 2 se mantiene el número de cromosomas constante, tal cual la mitosis. ¿Muy bien chicos? Perfecto. Vámonos a la siguiente. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro chicos los conceptos de mitosis y meiosis, ahora sí, comenzamos el tema de reproducción sexual. Vamos a hablar de la reproducción sexual primero en las plantas con flores y luego en los animales haciendo énfasis al hombre. Muy bien, entonces, para hablar de la reproducción sexual, obviamente tenemos que hablar de cómo se producen los gametos, los gametos en las plantas, los gametos en el ser humano, que lo vamos a ver luego. Es así que si hablamos de la reproducción sexual, tenemos que hablar de las plantas con flores porque recuerda que son las flores, ¿no? Las flores, si hablamos de las partes de una flor, ¿cuáles son las partes de una flor? A ver, acuérdate, las partes de una flor son cuatro piezas florales. Estas piezas florales son a continuación los sépalos, los pétalos, los estambres y finalmente los cartelos. Son cuatro piezas o tipos de hojas florales. Recuerda que los sépalos son la primera, bueno, van a constituir el cáliz que viene a ser la primera envoltura de la flor, generalmente es de color verde, ¿verdad? Los pétalos en conjunto forman la corola y es la segunda envoltura, son de diversos colores. Los estambres, recordarás que tiene dos partes, el filamento, acá está el filamento y ese extremo llamado antera, ¿no? Y en la antera tenemos los cuatro sacos polínicos que almacenan los granos de polen. finalmente los carpelos cuya fusión dará lugar al pistilo, sí, cuando se fusionan las hojas carpelares dará lugar al pistilo. El pistilo es el órgano reproductor femenino, ¿no? Donde dentro del ovario se forman los óvulos y dentro del óvulo el saco embrionario. Muy bien, entonces a continuación vamos a hablar de algo importante, cómo se generan los gametos masculino y femenino en las plantas, especialmente en plantas con flor, porque son las plantas con flor las que van a presentar los estambres y el pistilo. Los estambres, recuerda, que es el órgano reproductor masculino y el pistilo es el órgano reproductor femenino. Muy bien, captura de pantalla, chicos, y pasamos a la siguiente. ¿Bien? Entonces, ya teniendo claro cuáles son los órganos reproductores en las plantas con flores, vamos a hablar de los procesos en las cuales se forman estos gametos. Es así que comenzamos con el proceso por el cual se forman los gametos masculinos. Este proceso recibe el nombre de microsporogénesis o microgametogénesis. Es el proceso por el cual se forman los gametos masculinos y se inicia dentro del saco polínico. recordando nuevamente que el estambre es el órgano reproductor masculino y está conformado por un filamento y la antera. La antera a su vez está conformada por cuatro sacos polínicos. y esta microgametogénesis o microsporogénesis se inicia al interior del saco polínico. ¿Por qué? Porque allí encontramos a los microsporocitos. Acá está el microsporocito. Este microsporocito que es diploide va a generar luego de las dos divisiones sucesivas de la meiosis generará a las microspores que van a ser haploides. Acá tenemos al microsporocito y luego tenemos por acá a la microspora. Recuerda que el microsporocito es diploide y la microspora es haploide y se generan cuatro. Luego la microspora cada una sufre mitosis. ¿No? Entonces cuando cada una sufre mitosis acá tenemos se van formando estas estructuras muy importantes llamadas granos de polen. Este es un grano de polen. Esto vamos a poner por acá para que te percates. Este es el grano de polen. Muy bien. Este de acá. El grano de polen te cuento es una estructura triploide. Está constituido por tres núcleos. triploide triploide. ¿Ya? Entonces el grano de polen es triploide. Quiere decir que vamos a encontrar a dos núcleos espermáticos y vamos a encontrar a un núcleo del tubo. Dos más uno hacen los tres núcleos característicos en un grano de polen. Acá está el grano de polen. Ahora el grano de polen es la estructura que va a almacenar por lo tanto va a almacenar al gameto masculino. Por lo tanto el grano de polen se conoce como gametofito masculino porque es el gametofito masculino porque es la estructura es la estructura que conserva o almacena almacena al gameto masculino. ¿Ya? Entonces un gametofito es la estructura que conserva almacena o resguarda al gameto en este caso si es gametofito masculino no resguarda al gameto masculino y ¿cuál es el gameto masculino? Como te dije van a ser los núcleos espermáticos son dos núcleos espermáticos ¿no? Acá están los núcleos espermáticos acá te lo dije hace un rato ahí están los núcleos espermáticos ¿listo? Entonces nuevamente el estambre viene a ser una estructura constituida por filamento y antera recuerda que el estambre viene a ser el órgano reproductor masculino y es en la antera donde a través de los sacos polínicos dentro del saco polínico es que se da el proceso de formación de los gametos masculinos ¿no? Es que dentro del saco polínico encontramos a los granos de polen que vienen a ser los gametofitos masculinos y dentro del grano de polen vamos a encontrar dos núcleos espermáticos y un núcleo del tubo ¿listo? A ver chicos hacemos captura de pantalla para pasar ahora a la siguiente diapositiva donde me muestra la formación del gameto femenino ¿listo? Hasta aquí chicos espero que todo esté claro ¿listo? Nos vamos a la siguiente diapositiva donde ahora vamos a hablar del proceso de formación del gameto femenino recordando nuevamente el órgano reproductor femenino es el pistilo y acá lo tenemos al pistilo en cuyo ovario vamos a encontrar formándose los óvulos y dentro de los óvulos vamos a tener al saco embrionario recuerda pues que dentro del óvulo ¿no? se da como resultado este saco embrionario ¿no? y el cual va a contener al gameto femenino y este es el gameto femenino te lo voy a adelantar este de acá es el gameto femenino este es el gameto femenino también conocido como la poosfera este es el gameto femenino femenino ¿listo? entonces ¿cómo comienza todo? todo comienza con esta célula llamada megasporocito esta célula es una célula diploide ¿no? es una célula diploide que luego de una meiosis 1 y una meiosis 2 ya sabes que se generan células haploides en número de 4 ya van a ser 4 células haploides 4 megasporas que van a ser haploides ¿listo? ahora te cuento de estas 4 3 van a degenerar ¿listo? y solamente sobrevive 1 esta que sobrevive sufre mitosis sufre divisiones mitóticas y el resultado es la formación es la formación de este saco embrionario ¿no? que va a tener ahora 8 núcleos ¿listo? y luego estas células o estos núcleos van a diferenciarse y finalmente formar el saco embrionario maduro ¿no? que viene a ser ya el gametofito el gametofito femenino vamos a ponerlo más acá más grande este es el famoso saco embrionario que viene a ser el gametofito femenino ya sabes que es gametofito ¿verdad? es la estructura que va a conservar o albergar al gameto ya en este caso el saco embrionario recuerda que tiene 8 núcleos ¿cuáles son esos 8 núcleos? puede ser pregunta de examen chicos esos 8 núcleos son 3 antipodales 2 sinérgidas 2 sinérgidas más 1 que es la ósfera y acá están los núcleos polares que son 2 cuando estos núcleos polares se fusionen van a formar algo muy importante que no debes olvidarte que es el famoso núcleo el núcleo secundario ¿listo? el núcleo secundario ¿muy bien? entonces hasta ahí chicos vamos bien ¿cierto? entonces nuevamente el proceso de megasporogénesis o macro macrogametogénesis es el proceso por el cual se forman el gameto femenino y todo aparte que al interior del óvulo una célula el megasporocito que es diploide luego de las divisiones meióticas genera 4 megasporas que son haploides de esas 4 3 degenera 1 sobrevive esta que sobrevive después de varias divisiones mitóticas dará lugar a una estructura de 8 núcleos que es denominado el saco embrionario este saco embrionario va a madurar y los núcleos se diferencian en 3 antipodales 2 núcleos polares 2 sinérgidas y un núcleo del huevo que es el gameto femenino estos núcleos polares como estás viendo en la parte central se están fusionando para dar luego al núcleo secundario ¿muy bien? perfecto chicos ahora ¿cómo se da el proceso de fecundación? esto es ¿cómo se llegan a unir el gameto masculino y el gameto femenino entonces el proceso de fecundación ocurre de la siguiente manera ¿no? tenemos acá al grano de polen que es una estructura ¿de cuántos núcleos? tres núcleos ¿verdad chicos? es una estructura triploide recordarás que de de esos tres núcleos dos dos van a ser los núcleos espermáticos ¿ya? dos van a ser los núcleos espermáticos ¿muy bien? y uno es el núcleo del tubo ese núcleo del tubo desciende a manera de canal o tubo por donde van a descender estos dos núcleos espermáticos ¿no? los dos gametos llamados núcleos espermáticos descienden y uno de ellos vamos a poner un núcleo un núcleo espermático ¿con quién crees que se une? ya que se trata del gameto masculino obviamente se va a unir con el gameto femenino que es la ósfera el resultado por obvias razones es la formación del embrión ¿listo? profesora pero había otro núcleo espermático ese otro núcleo espermático se va a unir ahora con el famoso núcleo secundario ¿te acuerdas del núcleo secundario que estaba por acá? sí entonces producto de la fusión de este núcleo secundario dará lugar al endosperme que es el tejido nutritivo resultado chicos una vez formado el embrión más el endospermo el resultado de esta fusión es la semilla ya es la semilla muy bien nuevamente el grano de polen contiene tres núcleos dos de ellos son los gametos y uno es el núcleo de tubo que emerge a manera de tubo de canal por donde van a descender los dos gametos masculinos cuando llega al saco embrionario que se encuentra dentro del óvulo uno de los gametos masculinos busca el gameto femenino cuando se fusiona da lugar al embrión luego el otro núcleo espermático se une con el núcleo secundario y forman al tejido nutricio que es el endospermo tenemos el embrión o cigoto y el endospermo esto en conjunto forma a la semilla entonces luego el ovario el ovario se va a transformar en fruto y vamos a tener que el pericarpio va a tener tres partes primero el exocarpio que es la cáscara el mesocarpio que en frutos carnosos es la parte comestible y finalmente el endocarpo que es la parte que está en contacto con la semilla y ahora ya sabes que es la semilla ¿no? es el conjunto embrión más endospermo muy bien chicos este es el resultado de la fecundación en plantas con flores muy bien chicos vámonos a la siguiente diapositiva antes que me gane la hora muy bien listo hacemos captura de pantalla muy bien ahora vamos a hablar del sistema reproductor o del sistema o de la reproducción sexual en animales haciendo referencia al hombre recuerda que los animales que tienen reproducción sexual van a estar provistos de un sistema reproductor que se diferencia en cuanto a morfología y función entre el masculino y el femenino o sea se requieren de dos progenitores en una reproducción sexual es así que en el ser humano vamos a hablar a continuación del aparato reproductor masculino en qué consiste recuerda que las gónadas de los machos de los mamíferos van a ser los testículos que acá lo tenemos estas estructuras tienen doble función primero la de producir los espermatozoides y segundo la de secretar la hormona testosterona recuerda que los testículos se localizan fuera de la cavidad del cuerpo en una estructura o bolsa llamada escroto esos testículos se desarrollan dentro de la región pélvica y desciende justo antes del nacimiento o poco tiempo después en el escroto la temperatura puede ser de uno a dos grados menor que la temperatura corporal la producción del espermatozoide empieza en la pubertad cuando aproximadamente entre los 12 a 14 años los espermatozoides se producen y maduran dentro del testículo en unas estructuras llamadas los tubos seminíferos en los tubos seminíferos un espermatozoide maduro acuérdate que se compone de tres partes cabeza cuello o la parte media que tiene la mitocondrias y el flagelo luego tenemos que alrededor de los tubos seminíferos que eran las estructuras donde se producía el espermatozoide vamos a encontrar células intersticiales una de ellas son las células de Leydig ¿te acuerdas? las células de Leydig producía la hormona testosterona muy bien una vez que los espermatozoides están maduros pasan desde el testículo hacia el epididimo que son una serie de tubos plegados donde se almacena antes de salir del epididimo recuerda que adquiere la capacidad de moverse y de fecundar luego un tubo largo llamado vaso deferente ¿no? este vaso deferente va a estar en comunicación con cada epididimo con el cuello de la uretra que se encuentra dentro del pene ¿muy bien? hasta ahí ya sabemos dónde se originan los espermatozoides y dónde adquieren su capacidad de movimiento y fecundar pero recuerda que el espermatozoide también necesita de la contribución del fluido seminal que en conjunto hace el semino el fluido seminal ¿no? es secretado por glándulas como son las vesículas seminales como es la próstata y las glándulas de Cooper profesora ¿y por qué es importante el fluido seminal? es importante porque primero sirve de medio de transporte segundo contiene sustancias básicas que neutraliza la acidez de la uretra masculina y del tracto reproductor femenino y finalmente el fluido seminal contiene fuente de energía que es la fructuosa una fuente de energía para los espermatozoides recuerda que en una eyaculación el hombre podría liberar aproximadamente unos 300 millones de espermatozoides imagínate la gran cantidad ¿no? que son liberados muy bien muy bien chicos disculpen que estoy corriendo pero ahora tengo que hablar del aparato reproductor femenino le toca a las chicas las glándulas sexuales de la mujer son los ovarios los cuales se encuentran en la región pélvica la temperatura corporal no afecta nuestra producción a diferencia de los hombres ¿no? en los ovarios se desarrollan los ovocitos y las células foliculares que van a secretar hormonas sexuales cada ovario tiene muchos folículos un folículo es una estructura que contiene un ovocito más células foliculares desacuérdate y recuerda que en las chicas la ovogénesis se inició antes de nacer o sea las niñas cuando nacen ya tienen todos sus ovocitos pero que están inmaduros y por lo tanto cuando entra a la pubertad que es entre los 9 a 16 años comienza su maduración y liberación de estos ovocitos muy bien además de producir gametos los ovarios producen las hormonas llamadas estrógeno y progesterona recuerda que empezando en la pubertad la mujer ya libera un ovocito maduro de uno de sus ovarios aproximadamente en cada ciclo menstrual y la liberación de un ovocito se llama ovulación y la menopausia es el momento en que la mujer deja de liberar ovulos por lo tanto chicos a continuación vamos a hablar de un tema muy importante no solamente para la chica sino también para ustedes los varones el ciclo menstrual ¿no? ¿en qué consiste el ciclo menstrual? recuerda que comprende el desarrollo la liberación del ovocito maduro y el desprendimiento periódico del revestimiento del útero llamado endométrico el ciclo menstrual está relacionado con el hipotálamo con la pituitaria con los ovarios y con el útero dura aproximadamente unos 28 días y el ciclo menstrual tiene cuatro etapas la primera es la menstruación durante la cual se elimina el recubrimiento del útero o revestimiento del útero llamado endometrio entonces cuando se libera o se elimina este endometrio se representa en pérdida abundante de sangre por la vagina esto dura aproximadamente entre cuatro a seis días muy bien acaba la menstruación y viene una siguiente etapa que es la etapa folicular quiere decir que la hormona folículo estimulante producida por la hipófisis promueve el desarrollo de los ovocitos dentro de algunos folículos por lo general solo un folículo madura totalmente y a medida que los folículos crecen se secreta la hormona estrógeno que hace que la pared uterina inicie su engrosamiento a fin de recibir el óvulo fecundado si es que hubiese fecundación ¿no? esta etapa folicular dura aproximadamente entre nueve a diez días ¿no? luego viene la tercera etapa que es una etapa bastante corta llamada ovulación o liberación del óvulo entra a tallar acá la hormona luteinizante y la folícula estimulante que van a ser secretadas por la pituitaria y estimulan la ovulación recuerda que una vez liberado el óvulo la fecundación debería ocurrir dentro de las 48 horas después de la ovulación y si sucede la fecundación se daría en el tercio anterior de la trompa de falopio muy bien después de que ocurrió la ovulación comienza la cuarta etapa llamada la etapa del cuerpo lúteo aquí la hormona luteinizante hace que el folículo se convierta en un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo profesora ¿qué era el folículo? recuerda que el folículo era una estructura que albergaba al ovocito y tenía células foliculares pero cuando el ovocito es liberado el folículo queda vacío y ese folículo se transforma en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo este cuerpo lúteo tiene la capacidad de secretar una hormona llamada progesterona y esta hormona hace que el revestimiento del útero el endometrio se haga más grueso ¿no? profesora ¿y qué es el endometrio finalmente? entre otros términos el endometrio sería la futura casa del bebito del futuro bebé ¿no? el endometrio este revestimiento es el que va a albergar al nuevo bebé por lo tanto a medida que el cuerpo lúteo degenera ya no se produce obviamente la progesterona y como no se produce progesterona el endometrio se pierde se desprende a través de la menstruación ¿muy bien? es así que esto quiere decir que no hubo fecundación no hay bebé que debemos albergar el endometrio se desprende pero si en caso haya fecundación el corión que es una membrana embrionaria produce una hormona que es la gonadotropina coriónica la hormona del embarazo ¿verdad? esta hormona evita que se degenere el cuerpo lúteo y por lo tanto sigue habiendo la producción de progesterona este nivel de progesterona sigue alto para evitar que el endometrio se desprenda claro está si es que hubiese fecundación y si hubiese ¿no? el desarrollo de un futuro bebé por lo tanto la menstruación no va a ocurrir y ya no va a madurar otro óvulo la gonadotropina coriónica se produce durante los tres primeros meses de embarazo ¿no? y cuando termina la producción de la gonadotropina coriónica la placenta ya formada produce suficiente gonadotropina como para mantener el embarazo y evitar que el endometrio se desprenda ¿no? por lo tanto chicos esto implica el ciclo menstrual ¿muy bien? muy bien chicos disculpen que estoy corriendo me voy a la siguiente diapositiva ¿no? en la siguiente diapositiva se te resume brevemente cómo se da el proceso de gametogénesis recuerda que todo empieza de células diploides en este caso para la formación de los gametos llamados espermatozoides todo parte de un espermatogonio luego con no madura y realiza la meiosis 1 y luego la meiosis 2 esta célula diploide se transforma en células haploides llamadas espermatozoides igual tenemos para para la gametogénesis femenina ¿no? todo comienza con una célula diploide y luego después de la meiosis se generan células haploides al igual como ocurre en las plantas para el sexo femenino de las cuatro células generadas tres terminan por degenerar ¿no? y finalmente una de ellas termina por diferenciarse en el óvulo o huevo muy bien hacemos captura y paso a la siguiente muy bien como te dije previamente si en caso hubiese fecundación la fecundación esto es la unión entre el lobo el ovocito y el espermatozoide se daría en el tercio anterior de la trompa de falope una vez formado el huevo o cigoto este se va a ir moviendo se va a ir moviendo pero a medida que se va trasladando comienza o se activó el desarrollo embrionario y por consiguiente comienza a darse una serie de procesos por el cual finalmente cerca del día ocho o nueve se logra implantar el blastocito muy bien tú ya sabes que al producirse la fecundación y por consiguiente la formación del huevo cigoto se inicia una serie de procesos que dan como resultado un individuo semejante a sus progenitores este desarrollo se inicia con la división segmentación ¿no? luego como se divide hay una división o sí una división del tipo geométrica da lugar a la formación de una estructura tipo mora llamada mórula luego se forma la blástula y luego se anida en el útero transformándose en gástula los tejidos embrionarios de la gástula comienzan a diferenciarse y se agrupan para constituir diversos tejidos luego órganos y luego sistemas ¿no? en los mamíferos de cada tejido embrionario se forman los siguientes los siguientes sistemas por ejemplo del ectodermo da lugar al sistema nervioso órgano de los sentidos del mesodermo el sistema muscular sistema circulatorio sistema óseo excretor reproductor del endodermo sistema digestivo y respiratorio hacemos captura de pantalla chicos y finalmente te presento la última diapositiva donde recordar que la fecundación es el proceso por el cual se unen los gametos femenino y masculino es decir el óvulo y el espermatozoide recuerda que el gameto masculino lleva los genes del papá y el gameto femenino los genes de la mamá hay dos tipos de fecundación la externa cuando los gametos son fecundados en el medio ambiente y la interna cuando los espermatozoides son depositados en el sistema reproductor de la hembra pero puede ocurrir un caso como es la partenogénesis donde el óvulo se desarrolla sin intervención de la espermatozoide es decir no existe fecundación este tipo de reproducción ocurre en muchos insectos como la abeja sus óvulos no fecundados dan origen a los zánganos que son los individuos machos muy bien para ir terminando chicos de acuerdo al nacimiento hay una clasificación formado una vez el cigoto de acuerdo a si permanece o no dentro de los órganos sexuales femeninos los animales podrían ser ovíparos cuando los huevos son eliminados incubados en el exterior ovivíparos cuando los huevos son retenidos en los órganos sexuales femeninos y vivíparos cuando el embrión obtiene casi todo el alimento de su mamá y se desarrolla dentro del útero materno muy bien chicos con esto termino recuerda que cuando un individuo nace es semejante al adulto pero más pequeño como sucede con nosotros los mamíferos aves y reptiles pero hay individuos hay animales que deben pasar por una serie de cambios para llegar a su forma adulta este fenómeno se conoce como metamorfosis o desarrollo indirecto muy bien chicos dejo de compartir esta diapositiva para presentarte a continuación las claves de esta semana te voy a pasar estas claves en el chat del grupo muy bien con eso me despido chicos ahí está esas son las claves 1A 2D 3D 4B 5A 6C 7C 8D 9A 10B 11A 12C 13B 14B y 15A muy bien chicos me despido nos vemos 13B 15A 15A 16A 16A 17B 15A 16A